Música Muy buenas a todos los chicos y chicos de otro lado de la pantalla, ¿cómo están? Sean bienvenidos aquí a un nuevo video de aquí del canal de Crisis con Hazard Y pues bueno, ¿Qué decir? Eh... El mundo es un lugar muy cruel Ocurren desgracias, asesinatos, gente corrupta, catástrofes naturales que cobran la vida de miles de personas Y... Y por lo general, bueno, uno siempre prefiere estar desconectado En este caso estar revisando cosas de internet, viendo por ahí alguno que otro meme quizás Haciendo las cosas que uno que más le gusta para se olvidarse, digamos, de toda la mierda que se está armando aquí en nuestro bello y querido mundo Y bla, 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 bla Y vale, para si en este caso, reírnos un buen rato Pasarlo un poco bien y olvidarnos quizás de todos los males que... ¿Cómo dije yo? Olvidarnos de todos los males de lo que nos está pasando Y es en este caso mal... mal líos amorosos Y... Y toda esa puta madre más que por ahí... Y... Y... Hay cosas que son muy crueles que uno puede ver incluso cuando uno quiere... Cuando uno, sobre todo cuando uno quiere leer mangas Sobre todo después de... De querer ver el spin-off de uno de los mangas que uno más... Que uno más cariño le había tomado en este caso en los últimos años En este caso... La víctima de esta ocasión vuelve a ser... Naruto Sí Bueno, eh... Bueno, en este caso el día de ayer creo que no era este caso Prefiría este caso dejarlo como el día de hoy En este caso anoche, en la madrugada Este día jueves Había salido finalmente lo que es en este caso La versión inglesa de este caso del primer capítulo El spin-off de Naruto En este caso que luego, en este caso Lo que ocurre en este caso POTS, capítulo 700 Y... Vale, este vídeo lo que prácticamente voy a estar Haciendo en este caso Mi propia review personal sobre este caso Que es lo que pienso aquí realmente Y... Voy a resumir esto en simples palabras No sé si Kishimoto quiere ver arder al mundo No sé, no sé si el cabernazo le tendrá manía A la familia Uchiha No tengo ni puta idea A decir verdad No tengo idea si le tendrá manía Pero... La verdad estoy... Pero... No sé qué pensar a decir verdad No sé qué pensar Nuestro buen amigo Masashi Kishimoto Se ha pasado... Básicamente, prácticamente se ha pasado Tres pueblos con la liada parda que acaba de hacer De hecho, estuve revisando hace poco el foro de Naruto No sé si Kishimoto nos quiere tocar a todas las pelotas Simplemente nos quiere ver las caras de imbéciles O además... O quiere ver el mundo arder y continuar con la puta guerra de Pines Que se había armado desde los primeros capítulos aquí del manga de Naruto Y no tengo ni puta idea cual chucha El maldito afán de este cabronazo de armar una guerra Si canonizó... Si canonizó a Sasuke y a Sakura como pareja oficial Entonces, ¿por qué mierda? ¿Por qué mierda hizo lo que hizo? Yo me pregunto Y tengo el segundo entendido que... Creo que en Twitter Creo que uno de los asistentes de Kishimoto Que había... Había en este caso declarado que realmente Karin no tiene absolutamente Nada que ver en este caso con Sasuke ni con Sarada Pero aún así Toca mucho las pelotas Es verdad, toca demasiado, toca demasiado las pelotas Porque por parte de Kishimoto lo encuentro muy mal por parte de él Y además ni si... La pobre Sarada ni siquiera conoce a su padre Ni siquiera conoce a su padre Y de hecho, según por lo que estuve leyendo Por lo que según entendí Mientras estuve leyendo este caso de este primer capítulo del spin-off Que Sasuke prácticamente se había ido A una misión, por así decirlo Una misión importante Desde que Sarada, en este caso Prácticamente desde que ella era una bebé Y yo digo Vamos, 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 vamos Sasuke, 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 Sasuke Pero Kishimoto, pero qué carajo te pasa con Sasuke, hombre O sea, si quería ver a este cabronazo Si lo quería ver feliz A lo menos déjale por lo menos Por último que recuerde algo Algo de su familia Porque sí, verdad O sea, si la cosa va a seguir así Yo... Yo la verdad Paso de leer Paso de seguir leyendo este spin-off Y sí, verdad Porque diciendo Para luego, en este caso Dejarnos a todos Con una patada en patada Prácticamente en la cara Viendo una foto En este caso de Sasuke Siendo cuando era mucho más joven En este caso Una foto de Karin y Suigetsu Y cosa que lo cual Bueno Muchos En este caso Ya saben cuál es el asunto En este caso De Sarada y Karin Por el asunto En este caso De las gafas Y cual No han faltado No han faltado Los drogados Los drogados Que han dicho No Que es que Karin En realidad es la madre Sarada y que terminó Muriendo de parto Sakura terminó Adoptándola Bla, 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 bla Y toda su puta madre No lo sé No sé si Kishimoto Lo habrá hecho por trolear O simplemente O simplemente Quiere ver el mundo arder Pero bueno Quitando un poco La putada La putada Que fue este caso Al final del capítulo En este caso Lo que fue en el capítulo Con la misma En este caso La segunda mitad De este capítulo De este spin-off En sí Pues ¿Qué podría hablar En este caso Bueno Tenemos aquí El mundo Este caso El mundo Donde ya está Finalmente en paz Donde aquí Este caso Shino Como siendo Como sensei Este caso De la academia Diciéndoles Este caso A todos Sobre este caso De que Este caso Ya están a punto De rendir Este caso Su examen Para así ascender A Genin Y pues vale Tenemos aquí Tenemos aquí Al pequeño bol A la señorita Chao Chao A los señores Shikadai A Inojin Y hay un Tipo de De pelo azul Que no tengo Ni puta ¿Qué carajos es? Y bueno Y bueno También También He visto También este caso Que no sé Que no sé Si en este caso Lo de Bolt Y Naruto Este caso Habrá sido Una especie De entrenamiento O una De las típicas Peladas De este caso Que está De Bolt Para así poder Llamar la atención De su padre Una escena Una escena Bastante Pues Podría decirlo Entretenida Y a la vez Un poco Rara Se me hizo un poco raro Todo esto La reacción En este caso Las expresiones De Sarada Me recuerdan Bastante Por lo menos Mientras estoy Hablando con Chao Chao Me recordó Bastante Me recuerda Bastante A Sasuke Prácticamente Es clavadísima Él Clavadísima Y Pues vale Luego Luego En este caso Tenemos a la pequeña Sarada En este caso Regresando En este caso A su casa Preguntándole A su madre Que diablo Ha pasado Con su padre Y que Sakura Prácticamente No sepa Nada De Sasuke Solamente Que él Aún sigue En este caso En una misión Para que así En este caso Sarada Ya comienza A dudar Sobre su Realmente Sobre él Comienza a dudar En este caso Sobre su relación Familiar Para al final Ver a Sakura Literalmente Choqueada Parece Choqueada No ¿Cómo podría llamar Esta expresión Furiosa? Prácticamente Haciendo Un agujero En el piso Prácticamente Por las palabras De Sarada Y que luego Termina destrozando Su propia casa Causando que La pobrecita Se desmayara Y acabara En el hospital Y bueno Terminando Bien Terminando Bien De lo que fue Esta La putada De casa Al final Vemos ahí Finalmente Un último plano En este caso De Sasuke Regresando Finalmente A Konoha Cosa que No sé Que diablo Se estará pensando En este caso Masashi Kishimoto En este mismo momento No tengo idea No sé Si quiere No sé No tengo idea De este caso Si querrá Plantearle Una especie De conflicto Sacado De un melodrama Mexicano Velesolano Velesolano No tengo Ni puta Que diablos Que irá Hacer Con la familia Uchiha Que a decir Verdad No sé Qué pensar A decir Verdad O sea Me tocan Me tocan Mucho Las pelotas Me tocan Demasiado Las pelotas Es muy Chocante Es muy chocante Ver Ver Toda esta Mierda Lo que ha hecho No sé Kishimoto Realmente Será consciente De lo que hace De esta ocasión O sea O simplemente O es muy valiente O no sabe Lo que hace O simplemente Como dije anteriormente Quiere ver El mundo arder No tengo idea Señores Háganse ustedes Sus apuestas Y pues la verdad Sé que Sé que van a venir Muchos Van a venir Una banda De haters A decir No Que al final Que al final Lo de Lo de Sasuke y Karen Fuera cierto Van a empezar A seguir armando Sus melodramas Eh Yo la verdad Paso de este melodrama Paso de formar Parte de este Paso de este Maldito melodrama Y Las cosas Las cosas son así Sarada Es Hesakura Y Sasuke Lo que hay Para Que Karen Que en parte Estén las gafas De Karen Ahí En este caso En Sarada Kishimoto De Kishimoto O A este caso A través de Sasuke Tendrá que dar Tendrá que él Dar sí o sí Una explicación Digna A ver este caso De qué es lo que Realmente está pasando Ok A decir verdad Esto De esto De que continúe así Vamos a volver A la misma Mierda A la que En este caso Estuvo envuelto El manga Durante todos estos años Desde sus inicios La puta guerra De Pyrene Solamente que en este caso En vez de entre los Narusakus Naruhine Y Sarusaku Sería este caso Entre los Sasusakus Contra los Sasukari Me la vas a decir Verdad Y yo la verdad Después de toda esta mierda Yo paso completamente A la guerra de Pyrene La guerra de Pyrene A mí prácticamente También en el manga Me hartó Me hartó bastante Me tocó bastante Las pelotas Y Kishimoto Viendo trolleando Por todos lados A todos por igual Y la verdad Es chocante Es chocante Ninguno Todos queríamos paz Y al final Kishimoto Lo que está armando Está armando Otra puta guerra Y pues Eso No sé qué decirles Solamente que Bueno Pueden dejar en comentarios Lo que ustedes Realmente piensan En este caso De este primer capítulo De spin-off Que yo de ser verdad Como digo Estoy bastante Me choca bastante Me ha chocado bastante Me ha chocado Me ha chocado mucho Este primer capítulo De este spin-off Me Me toca mucho Las pelotas A ver si es verdad Es muy Muy toca pelotas Y Y pues eso Creo que esto sería Por el momento Lo que viene siendo Esta pequeña Video Review Por lo que viene siendo De este primer capítulo De este spin-off Voy a esperar Hasta el próximo jueves O creo que Parece que el manga Creo que se se lanza Cada dos semanas O se lan Cada dos semanas O será O será Como mencionar En este caso Cada una semana No sé No sé cómo se hará Si es cada dos semanas Pues me tocar Esperar Esperará Joder Literalmente Dos semanas Y pues vale Ya en el momento Cuando quizás aparezca Este caso Cuando ya dé Finalmente a la luz En el capítulo Número 2 Voy a dar Mi apreciación Personal Y depende De qué Lo que pase Ahí Esperé Si continuaré Este spin-off O no Porque si Porque si El spin-off En este caso Va a volver A tratar Esta puta Guerra De Pirates Como dije Paso de seguir Leyendo ese spin-off Pasaré Completamente De leer el spin-off Para decir verdad Pasaré Completamente Y creo que Me enfocaré Solamente a ver Creo que Esperaré Este caso Que dé Este caso La película De Bolt Y bueno Esperando también Que sea junio Para que Ya dé una buena Vez Ver The Last Aunque con todas Las escenas Que he visto Ya prácticamente Ya me he comido Me he comido Prácticamente La trama Literalmente La trama Entera Con prácticamente Con las escenas Filtradas Que he visto Pero bueno Prefiero En este caso Ver la película Si en este caso Tan mi propia Apreciación Personal Que en este caso Como no Lamentablemente Soy un huevo Un pobre Que no puedo ir a Japón A ver Esta puta La película Pero vale Y eso pues señores Sería eso Por un momento Bueno Y como dije Pueden dejar en comentarios Lo que ustedes Piensan realmente Sobre el spin-off Y por favor No quiero que se arme Una puta Aunque estoy más que seguro Que se arme Una puta guerra De pirates En la caja de comentarios Estoy más que seguro Y pues eso Yo me despido Entonces Y nos vemos Para un próximo Videologo O lo que vendría Haciendo Los próximos Desprez Shamblay Los vimos Cuidados Cuidados Chau Chau Gracias.